hola cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a aprender a realizar este hermoso cuello de forma triangular que estoy haciendo yo en estos dos colores que es un amarillo y un azulito el cual empezamos por el centro y vamos tejiendo 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 miren aquí es donde yo voy le voy a seguir tejiendo un poco más espero les mando fotos de cómo termina de qué tamaño pero por lo pronto ahorita llevamos 2 4 6 8 10 12 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 53 58 60 62 72 72 74 76 88 90 294 96 98 prácticamente llevamos las 100 vueltas yo creo que lo terminaremos por ahí de la vuelta 150 y pues bueno las ganas de demostrarles cómo va quedando miren qué buena combinación sí de cómo va quedando y y pues bueno vamos a comenzar para eso nosotros vamos a ocupar este estambre es lana acrílica es medio medio y voy a ocupar un gancho del número 4 y medio y es bien sencilla la manera de comenzar nuestro trabajo miren ustedes vamos a comenzar con una cadena y empezamos con cinco cadenas ya saben hay que acomodarse ya saben hay que acomodarse empezamos con cinco cadenas ya saben hay que acomodarse dos tres cuatro cuatro y cinco primera vuelta nos brincamos una dos y en la tercera medio punto me encanta de este cuello que todo es medio punto uno en el que sigue dos dos medios puntos y estamos llegando a la primera cadena fíjense bien en esta nosotros vamos a realizar punto bajo cadena y otra vez punto bajo ok en este momento y en todas las orillas para hacer el cambio de vuelta que es así como nos va quedando esto si son cuatro cadenas siempre cuatro terminamos y cuatro cadenas uno dos tres y cuatro me regreso y es uno dos y en la tercera empiezo medio punto solo ocupamos medios puntos no hacemos otra cosa uno dos aquí terminé las cuatro cadenas que hice y llegó a donde está el punto alto cadena punto alto bueno hago un punto alto en el punto alto y en la cadena esta es una fórmula de todas las vueltas únicamente tomo el hilo de atrás ah eso no les dije los puntos bajos siempre van en la cadena en el hilo de arriba y hacemos en punto bajo cadena y punto bajo en la esquina siempre vamos a hacer cadena punto bajo cadena para hacer esta esquina ¿sale? bien entonces sigamos ya hice eso y en los puntos bajos que siguen ¿sí? tomo el de arriba para que nos haga este surquito ¿sale? entonces tomo punto alto en el que sigue punto alto en el que sigue punto alto no tomen toda la cadena nada más el de arriba ¿sale? y aquí hago punto alto ok ya se me terminaron los puntos altos ya no hay entonces hago cuatro cadenas una dos tres cuatro ya hice cuatro cadenas espérenme déjenme jalar en el estambre antes de que se nos vayan ¿qué estábamos? así ya hicimos una, dos, tres, cuatro ok les regreso una, dos en la tercera con el hilito de arriba ¿sí? hago punto alto en la que sigue el hilo de arriba punto alto ok luego aquí en el de arriba punto alto en la que sigue punto alto ¿sí? nada más estoy tomando el hilo de arriba aquí ok perfecto punto alto este es punto alto muy bien y ya llegué a la cadena de la esquina bueno en esta cadena yo hago punto alto cadena cadena y punto alto y después hago punto alto ¿sí? tomando el hilo de arriba punto alto solamente el hilo de arriba punto alto y llego al final al último punto alto una vez que he llegado a este punto hago cuatro cadenas una dos tres cuatro me regreso una, dos en la tercera y hago punto alto en la que sigue punto alto y nos vamos con puntos altos toda la fila así es como lo vamos a hacer punto alto punto alto todo es puntos altos tomamos únicamente la hebra de arriba para que nos vaya haciendo estos surcos cuando llegamos a la cadena que nosotros tejemos en el centro ¿sí? en ese hilo tejemos punto alto cadena y en el mismo punto punto alto con eso nos ayudamos a hacer lo que corresponde a la esquinita esta esquina es la que hacemos y pues bueno una vez que hemos formado la esquina continuamos únicamente tomando el hilo de arriba y hacemos puntos altos esto durante 150 vueltas para que nos quede razonablemente larga pueden combinarlo de colores lo pueden hacer en un color liso algunas algunas de mis alumnas a este tejido le han puesto al final una orilla diferente hay quien únicamente le ha puesto punto cangrejo si yo lo estoy dejando liso completamente y miren así es como va quedando esta es la esquinita si y así va a ir creciendo 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 cuando llega esto hasta el largo que ustedes quieran entonces siempre que estamos aquí en la orilla cuatro cadenas dos tres cuatro para regresar uno dos uno dos puntos altos tomando únicamente la hebra de arriba solamente la hebra de arriba entonces se van formando estos piquitos que son estos de aquí conforme vamos tejiendo y cuando llegamos a la esquina porque nos vamos con puros puntos altos puntos altos puros puntos altos hasta llegar a la esquina una vez que llegamos a la esquina donde está la cadena sola en esa únicamente tomamos el hilo de arriba y tejemos punto alto punto alto cadena punto alto ya hemos terminado de tejer este lado ahora vamos a tejer el otro y nos vamos con puros puntos altos solamente tomamos el hilo de la parte de arriba no tomamos los dos y este es el efecto que le vamos dando los surquitos estos que se ven aquí y así nos vamos recuerden son 150 vueltas con un estambre medio y gancho del 4.5 una explicación muy breve algo muy sencillo y que podemos tener prendas muy espectacular a quien le guste tejer una cobijita me mandan fotos al face a instagram si no te has suscrito al canal es el momento de hacerlo dale like al video compártelo activa la campanita de notificaciones para que sepas en qué momento tenemos nuevo material y un video más que tienes que ver sale pues bueno eso es todo por hoy continuamos tejiendo nuestro cuello triangular y pues nada nos vemos en la próxima chao y y y